Javier Milei insiste en no pedir disculpas a Pedro Sánchez ya que considera que fue él el agredido. Estas declaraciones del presidente argentino se han producido durante una entrevista en una cadena de televisión del país argentino. La polémica ha venido dada después de que Javier Milei llamase corrupta a Begoña Gómez. El presidente de Argentina, Javier Milei, insiste en que no pedirá disculpas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bajo ningún punto de vista, al considerar que fue él el agredido. Unas declaraciones realizadas durante una entrevista en la cadena de televisión argentina Todo Noticias, en referencia a la polémica surgida después de que Milei llamase corrupta a Begoña Gómez. Tras ello ha intentado rebajar el alcance de la crisis diplomática desatada después de que el gobierno español llamase a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocase al embajador argentino en Madrid, asegurando que entre ambos países hay un vínculo que nadie va a poder romper. Pero las acusaciones continúan, culpando a Sánchez de trabajar con el kirchnerismo, recordando que el jefe del Ejecutivo español apoyó al candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña, que Óscar Puente acusó a Milei de consumir sustancias y que Yolanda Díaz expresó que Milei volvía con el recorte y el autoritarismo. Además, señalaba al expresidente argentino Alberto Fernández por ser un asesor de Sánchez. Unas declaraciones a las que ha reaccionado Fernández, criticando el desastre político internacional de magnitud tras el paso de Milei por España.